¿Cómo puedo intentar dejar de verte cuando el eco de tu risa en mi mente suena lentamente? ¿Cómo duele que no quiera concederme ni tan solo unos minutos para poder cambiar mi suerte? ¿Quién le iba a decir a María Toledo hace 30 años, cuando esta capital la vio nacer, que tal día como hoy estaría presentando en ella su segundo disco, el más importante e íntimo de su trayectoria? Yo siempre he tenido la suerte de que Toledo me apoye, ya no solo que siempre va conmigo al lado en mi nombre, sino que siempre se han portado muy bien aquí conmigo. Es la primera vez que voy a presentar mi segundo disco, en Toledo es Uñas Rojas. Es un disco que ha tenido muchas colaboraciones, como Miguel Boveda, María Jiménez, también la Orquesta Sinfónica de Praga, y las dos colaboraciones que van a estar aquí presentes el día 16 de agosto, que son David de María y Rafael Amargo. Artistas invitados que la han acompañado desde el comienzo de esta nueva etapa. Esta es la primera vez que actúan las fiestas de agosto, y en este enclave, frente a la catedral. Un concierto que será, sobre todo, íntimo. Porque creo que cada vez más la gente agradece la voz de nuda, es decir, cuando es como una mujer superproducida, pues no gusta, ¿no? Es demasiado, no, mejor la naturalidad, pues igual en la música, que no haya ni trampa ni cartón. Con mi voz, y va a haber solo una guitarra, una percusión, un saxofonista que toca la armónica y la flauta, y llevaré dos coros. Aunque en algunos temas se quedará totalmente sola con su piano. Además, dice que habrá más sorpresas al final del concierto. Ya saben, tienen una cita con ella el próximo viernes 16 de agosto, en la plaza del Ayuntamiento de Toledo. La entrada es totalmente gratuita.